Gabriel, de Jesús, bueno, de Jesús no tiene nada, ¿cómo hiere a los...? Jesús, esa patada de marica te va a ver a Jesús No jodas, esa patada de Jesús la había que haber dado para salvarse de la crucifixión Una patada que te va a ver a Jesús Perga Gol, 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 caracol, gol, 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 caracol ¿Cuánto crees que quedara de guardón? 2-0 a favor Chile Yo creo que te voy a dar 2-1 a favor Brasil 2-1-1-0 a favor Brasil Yo no creo que voy a dar ni Chile Chile Yo voy por Chile, marica Maripan Maripan El Monaco compro un pan a 20 millones Si Me están diciendo cobardes aquí Chile no salió a esperar Brasil Chile no salió a esconderse Colombia Modo de defensa Defensa absoluta, Colombia El Monaco 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 un gol y un arrojado, vamos Brasil me está llamando a los paramédicos a ver Camilla, Camilla que este ya no puede más ya se nos fue no joda, pero si eso fue una pata en la boca como que le cayó encima, soy pendejo marica, que culo el patajadón óigame varón puta madre que animal Gabriel de Jesús, bueno de Jesús no tiene nada como hiera los Jesús esa pata de marica te vea a ver a Jesús no joda, esa pata de Jesús la había haber dado para salvarse de la construcción una pata que te vea a ver a Jesús uy, presunta Brasil uy van a ir mal corriendo uy está dentro del área, uy la patea, uy la amagó no se ataparon, se ataparon se ataparon no se ataparon no se ataparon no se ataparon